Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva review más en el canal, un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes la ponen con su precesisísimo like, señores este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal, un juego bastante interesante que pinta a estar muy bueno, he visto algunas cositas del screenshot y he ingresado hace un momento y solamente tengo un pequeño error, lo estamos probando por aquí en early access, acceso temprano, así que está presto a que sucedan algún tipo de errores, en este caso pues no tengo sonido, no sé que sucede, he activado el sonido, lo he desactivado varias veces, he salido, vuelto a entrar al juego y está igual, o sea no tiene sonido pero bueno, vamos a ver como nos va con el, tenemos un personaje aquí bastante fortación en este caso, vamos a darle de una vez batalla y lo que he visto básicamente es que de momento había una modalidad que estaba viendo que es como más o menos como un pug móvil, bueno el pug móvil porque es un battle royale, en este caso tenemos que caer en un mapa y tenemos que ir a tomar puntos y dispararle a nuestros enemigos, creo que gana el equipo que más bajas haga, vale, mas sin embargo no alcance a ver mucho, estamos comenzando por aquí y ahora si vamos a ver como nos va con esto, vale, como les digo lo único inconveniente que tengo es que de momento no tengo audio, pero bueno vamos a ir, vemos un pequeño, como una pequeña sombra de los enemigos allá, vale, tenemos que ir a tomar ese punto, si no estoy mal, vamos, cuidado por aquí hay uno, por aquí hay uno, que lástima, que lástima que no tengamos audio, vale, le dimos a uno, bajamos a uno, disparamos por acá, pum, adiós nene, a ver, le disparamos a ese, le disparamos, le disparamos, se va, se va, muere, tenemos que capturar este punto de aquí, ojo que hay enemigos en la parte superior, lo tenemos, lo tenemos, vale, capturemos este punto, viene más por acá, perfecto, disparo por ahí, vale, pum, disparamos a ese y, ah, miren, lo de eso se carga en cierto tiempo, vale, hay gente por aquí, hay gente por aquí, le disparamos, le disparamos a este, parecerá que es el único punto que hay, eh, disponible, cada cuánto se carga, eh, el misil, creo que cada ocho segundos, si no estoy mal, vale, acá tenemos a este, disparémosle, ¿qué pasó? vale, 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 le disparo a este aquí, pum, muy bien, sí, ocho segundos aproximadamente, nueve segundos para que vuelva a cargar, le damos a este, bien, mis compañeros ahí manteniendo la zona, parecerá que es el único punto que tenemos en el mapa, vamos aquí, cuánto quisiera que hubiera estado con audio, eh, pero se ve bastante bien, gráficamente se ve muy bien, los controles también están muy bien, igual también se puede personalizar lo que son las cuestiones, eh, de, ok, perfecto, lo que es la, la opción de la sensibilidad y todo eso se puede, eh, también configurar, vale, ahí de momento creo que está la, la sensibilidad está muy bien, no estoy batallando ni nada, perfecto, a ver, voy a recargar, ok, vienen por acá, viene por acá, vamos a esperarlos, le disparamos aquí, uy, qué bueno que esto es una perseguidora, eh, es una perseguidora, le tiramos y, eh, el misil los va buscando, vale, aquí me puedo hacer en este punto, cuando necesite energía, cuando necesite vida, me puedo hacer ahí, vamos, 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 quedamos bien de momento, eh, de hecho, eh, hay, hay que tomar simplemente el punto, ustedes se fijan, tenemos 682 puntos versus cero, prácticamente, y la partida todavía está, eh, todavía está buena, todavía falta muchísimo, tiempo, seguimos disparando, matamos a este, perfecto, cuidado aquí con este de la derecha, vamos, vamos, se metió, se metió ahí, bien, 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 hay uno tirado en el piso, a ver, será que lo puedo, ah, no, 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 dice que podía revivirlo, pero no, eh, no lo puedo revivir, vamos, acá arriba, vamos por ese que no podemos dispararle, le tiramos aquí, adiós, amigo, me imagino que como otros juegos, eh, tendremos la posibilidad de bloquear nuevos personajes, y, eh, cada personaje, por lo que estoy viendo, tiene una habilidad diferente, esa tipa va como levitando, si ustedes se fijan, ¿no? Como si fuera la, la pata sola o algo así, jeje, bueno, victoria, mil puntos a cero, eh, los enemigos no hicieron nada, prácticamente, bueno, vamos a ver, eh, qué tipo de recompensas nos van a dar, seguro cartas o cositas por el estilo, perfecto, el equipo ganador, ahí un poquito de retraso, igual son servers que son, eh, extranjeros, entonces, hay que entender también eso, ¿no? Victoria, eh, uf, nueve, diez copas de quince, para pasar seguro a la siguiente necesitamos las cinco más, eh, vamos a irnos acá a Mars, así se llama el juego, vamos acá, miren los personajes que tenemos, Mr. Cloud, Crystal, Raja, Sky y Puff, vamos a irnos a Raja, vamos a seleccionarlo, y nos vamos con él, la verdad, de momento estaba bien a gusto con el otro personaje, vamos a ver este, porque tiene como una especie de una, no sé, una M60 o algo así, sino que el problema de estas armas es que son un poco pesadas en ciertos juegos, entonces, cuando entras a la partida, el jugador no es tan rápido, entonces, yo la verdad prefiero que sean armas mucho más livianas, que te permita moverte mucho más rápido, vamos a ver cómo es en el caso con este, no se ve nada mal, eh, todos bastante chéveres, mmm, sí, sí, pierdo un poquito, pierdo un poquito la velocidad, a ver esto, ¿para qué? va a recargar aquí, esto es, creo que es para recargar la vida, sí, 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 de hecho, si estamos a 550, estamos bien, vamos a ver cómo nos va, dónde está el punto, acá está, ok, 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 tengo algo especial aquí, ¿qué es esto? ah, vale, vale, es como, es como un escudo que lancé aquí, quiero ver acá arriba, esa es, uf, vale, necesito enfrentarme a alguien, ah, vale, vale, disparaba muchísimo más rápido, eh, cómo sería la moción que tuviera audio, la verdad, sí, lo he intentado, he intentado ver, pero no tengo audio, igual, pues, tengo que probarlo y todo, porque, pues, como les digo, estamos probando en Early Access, eh, entonces, a veces, obviamente, el juego está presto a algún tipo de errores, según nos dicen los desarrolladores, así que, bueno, en este caso, pues, lástima, me ha pasado eso, porque este juego, la emoción de eso, obviamente, son los disparos, las bombas y todo eso, pero, bueno, no importa, por lo menos, estamos viendo cómo es su jugabilidad, oh, me vienen por acá los enemigos, a ver, a ver, ah, a ver, me puedo meter aquí, ¿qué es eso, eh? tiré algo, y es, y es como una especie de, de remolino, eh, que atrajo al enemigo ahí, a ver, amigo, voy a estar detrás tuyo, ahí, vale, lo hemos matado, vamos a entrar aquí, voy a curarme un poquito, no quiero exponerme mucho, de momento, hemos estado bien, bastante fuertes, no nos han hecho daño ni nada, nos posamos sobre esto y rápido nos cura, eh, bueno, pero no del todo, eh, esperemos un momento que cargue, porque nos ha dejado 506, nos faltan un poquito más, esperemos un poquito, y nuevamente nuestro equipo va arriba, al parecer hay que simplemente llegar a mil puntos, ahí está, 550, vale, no te carga todo, no te carga al 100%, solamente carga un porcentaje, más o menos como unos 40 puntos, entonces habría que estar buscando varios puntos, voy a ir por acá arriba, se ve bastante chévere, chicos, se ve muy bien, muy bien, vale, le disparamos a este, le disparamos, le disparamos, perfecto, muy bien, le disparamos, acá vienen estos, estos juegos están inspirados en otros que son bastante conocidos en consolas, uh, Dios, 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 vale, 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 momento, un momento, estaba por acá arriba, no, a ver, ¿qué es esto? ¿un escudo? Ah, sí, 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 un escudo, qué bueno, eh, hay dos de los mismos, mira, nos estamos enfrentando contra nuestro doble, oh my God, vale, vale, perfecto, 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 quiero tirarle esto a algún enemigo, ganamos, ganamos, sí, hay que tratar de llegar a mil, una vez lo consigamos, o bien sea el tiempo, eh, o bien sea simplemente llegar a los mil y ya está, de momento no nos hemos topado con enemigos potentes que nos hagan sentir un poquito más el juego, vale, pero muchas veces sabemos que a veces los juegos al principio son así, un poquito fáciles, como para que nos enganchemos, vayamos conociéndolo y ya de un momento para otro nos ponen complicado, miren ustedes en este caso chicos, el personaje anterior también quedamos con 10 de 15, en ese también, entonces pareciera que las copas es por cada personaje, cuando lleguemos a las 15 de 15 creo yo, que en este caso pues ya podemos, no sé, mejorarlo o alguna cosa por el estilo, porque si no se hubieran sumado con las otras que ya llevamos, abrimos por aquí la caja, vamos a ver qué nos dan, Crystal Beats nos han dado 2, 3 cajas de Sky Beats, 3 cartas, ¿no? Coins, perfecto, mil, muy bien, volvamos acá, bueno podríamos intentar probar otro, ¿eh? ¿por qué no? Podríamos intentar darle la oportunidad a esta chica, a ver, y probar cada uno de los personajes, y luego uno se va quedando con el preferido, ¿no? Pero, pues según lo que voy viendo, es que tenemos que jugar con cada personaje para ir adquiriendo cada vez también más copas, ¿no? Y luego seguro subirle el personaje, volvemos al primer mapa donde estábamos, muy bien, eso tiene como, ¿qué es lo que tiene? Tiene como una, vale, se mueve mucho más rápido, igual tenemos aquí una habilidad de rapidez en nuestro imagen, miren, uh, claro, ¿eh? Oh, y dura bastante, dura bastante chicos, miren esto, podemos llegar a capturar esto rapidísimo, vale, 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 bien, 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 aquí, 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 bien, la bajamos, bajamos a esa, ojo aquí, ¿qué es esto? Le tiro una trampa ahí, oh, le tiro una trampa, estamos aquí en la catombe señores, todos en el medio, todos en el medio disparando, perfecto, tenemos el punto, tenemos el punto, ok, ok, un momento, ok, 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 aquí es, vale, hagan ustedes posición amigos, yo quiero ir a buscar un poquito más de, de acción, así que me voy a ir a buscarlos a ellos por acá, este personaje me gusta, se mueve bastante bien, el arma no está nada mal, ¿eh? ¿Cuántos, cuántas balas tiene? 40, vale, pero bueno, si ustedes se fijan, de momento no nos han derrotado ni la primera vez, ¿no? Está como todo muy fácil, pero bueno, vale, se volvió a activar nuevamente, solo, voy a tirarle eso, ah, wow, 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 que buena, ¿eh? ¿Se fijaron ustedes? O sea, la trampa no la pongo donde estoy yo, sino que se la tiro directamente a los enemigos, chicos, vale, oh my god, vale, vale, devuelvo un poquito lo que he dicho, que no me hacía daño, ya me están haciendo daño, bueno, aquí cargamos el escudo, lo bueno es que el escudo carga rápido y entrando a la posición en donde estamos tomándola, me carga también más rápido la vida que los puntos que están por fuera, disparamos a este, disparamos a este, ojo que sin querer estoy tocando la habilidad de esta de rapidez, porque está muy cerca a donde uno mueve para disparar, disparamos, pero ¿qué tal? ¿Qué tal les parece a ustedes, chicos? Siempre tomo en cuenta sus comentarios, siempre estoy pendiente de lo que ustedes me dicen, así que atentos, porque siempre tomo en cuenta sus comentarios, ustedes miran a qué, en qué juego está inspirado, oh my god, me van a matar, me van a matar, me voy, me voy, me voy de aquí, me voy de aquí, ok, gracias, 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 por favor, vale, perfecto, volvemos y nos vamos nuevamente, chicos, aquí, 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 hay alguien por aquí, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, vamos, 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 se mueve muy bien, se mueve bastante bien, ¿saben qué? ¿saben qué falta? que yo creo que después se puede añadir, obviamente, ¿no? manualidades de juego, un todos contra todos, porque en ese caso estamos básicamente como defendiendo el punto, ¿no? pero, pero también se podría intentar hacer otro tipo de juegos, como, no sé, capturó la bandera, cosas por el estilo, para que le den un poquito más de emoción, aquí estamos como, sí, como haciendo defensa en el punto, básicamente, voy a tirarle nuevamente este, se la tiré, se la tiré y cayó, ¿eh? nuevamente victoria, y en las tres nos ha pasado lo mismo, mil contra cero, jejeje, pero bueno, señores, bueno, chicos, vamos a ir dejando por aquí ya la review del juego, en términos generales, me ha gustado, me ha gustado, la sensibilidad está muy bien, los controles están muy bien, no tengo ningún problema con esto, la modalidad del juego también está bastante chévere, los mapas que tenemos, lo único que yo, pues, diría es que hace falta que vayan añadiendo, que yo creo que sí, conforme vaya avanzando el juego, vayan añadiendo nuevas modalidades, eh, capturó la bandera, qué tal un battle royale, porque sería un poquito parecido como a Fortnite, ¿no? en el caso de las skins de los personajes, sería un poquito parecido en ese estilo, pero bueno, escucho también en sus comentarios, ahí déjenlos en los comentarios del, del video para saber ustedes qué opinan de esto, muchísimas gracias por estar aquí, y atentos chicos, siempre, les traemos buenos juegos para tu teléfono Android, hasta la próxima, muchísimas gracias, chao, chao.